29 día de oración, quinto mandamiento, no matarás, no matarás, habéis oído que se dijo a los antepasados no matarás y aquel que mate será reo ante el tribunal, pues yo digo todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, la vida humana es sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de dios y permanece siempre en una especial relación con el creador su único fin, sólo dios es el señor de la vida desde su comienzo hasta su término, nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente, examen de conciencia, a cuántas personas he matado humillándolas o entristeciéndolas por mi forma de comportarme, tengo potestad para juzgar o derribar los sueños de los demás, mis pensamientos, palabras y acciones siempre están encomendadas hacia dios, oremos, sólo tú das la vida señor y sólo tú tienes derecho de quitarla, hazme entender lo valioso que es la vida y el valor que has tenido al dárnosla, sé mi guía Jesús, que pueda ver en los demás tu santo rostro, que pueda entender que somos tu creación y que no podemos botarla ni arrebatarla a los demás, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén.